Hola chicas, ¿cómo están? Estamos aquí en un evento en el Palacio de la Cultura, se llama Border Comics. Border Comics y mis amigas de MyLolitaStyle pusieron un stand y venimos a visitarla. Y está muy bonito, están vendiendo agua, cupcakes, como postales y por lo que veo están un poco ocupadas el día de hoy porque sí tienen un poco de trabajo. Y vemos a las chicas con su linda ropa de Lolita, ahora no me viene vestida de Lolita porque la verdad sí podría como que descansar un poco. De la ropa voluptuosa, pero luego me arrepentí porque dije, ¿por qué no viene de Lolita? Y aquí es para tomarse la fotito y un vestido en exposición. Aquí vemos dos Lolitas comprando en el puesto de Lolita. Pau, hola Pau, ¿cómo están? ¿Digues tu hermana? Hola. Llegues usted, está atendiendo el puestujito. Podemos encontrar que pusieron aquí las muestras de agua de piña y de arroz. Y ya se venden este botecito de agua que ya me compré yo en $10 pesos. Tienen de pepino, arroz y piña. Y tienen aquí para agarrar el pojote una linda cafetera. Y venden, como les dije, postales. Y creo que tienen brownies también. La verdad sí me arrepentí un poco de no venir vestida de Lolita porque me hubiera pasado el tiempo aquí con las chicas. Hola, ¿cómo estás? Ay, miren, aquí van llegando los chicos de Star Wars. Yo no estoy aquí. Ah, no, este, te quiero. ¿Tienes un club? Sí, el club de admiradores de Lolitas. Ay, pero no estamos en el de Star Wars. A veces, pero no de plantas. Ah, ok, a veces. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué te parece este stand de las Lolitas? Está muy bien hecho, la verdad es que qué bueno que le están echando ganas a su afición. Qué padre. Sí, nos encanta. Les estaba comentando que estoy muy arrepentida de no haber venido vestida de Lolita, pero pues ni modo. Así es, a veces se cansa uno de tanta cosa que se ha hecho encima. Nos vemos, querido. Ay, fíjate. Bueno. ¿Voy a estar en YouTube, ¿verdad? Sí, en YouTube. Ah, ok, hola YouTube. Ahora eres famoso. Chao. Y aquí tenemos una Lolita tomándose fotos con su amigo y otra Lolita. Entra un poquito para acá para evitar. Ella también es Lolita, pero ahora no vino vestida de Lolita. Porque, pues, les digo... Ahora viene decapitada. Ahora viene decapitada. Y aquí vemos cómo se tomó una foto Dani con su amigo. Ahí está. ¿Me gustan los zapatos Dani? Sí, ¿cómo no? Pásale, a ver. Gracias. Se me hace que te quieres hacer famoso a mi canal. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dice YouTube? No sé, no sé qué digan. Tú eres YouTube. No, yo no. Y, pues, quisiera agachar un poco más la cámara. Porque quiero mostrarles los zapatitos que están a las chicas. Me gustan los zapatitos Dani y también los zapatitos veganos. Bueno, entonces ya les mostré lo que es el St. Lolita de MyLolita. Está esta vez. Y vamos a seguirle en la conve para ver qué más encontramos. Stephanie, gracias por atendernos. Esta deliciosa agua es hecha por ustedes. Bueno, la voy a seguir. Chicas, digan bye a la cámara. Descídanse de todos. Bye. Bye.